y disparándola a los edificios, qué bello no sé a quién coño están persiguiendo es súper hermoso están los alimentos eso es la grimógena la grimógena, eso no es la grimógena Pérdigo no es el plomo. ¡Dispáralo al finjo pues! ¡Eso no me tuvo! ¡Ah! ¡Nasta la puta bomba vale! ¡Hasta la llama!